México. El bester Gordillo reapareció anoche en una reunión con maestros, en la que dijo. Sigo siendo presidenta del SIGNT, el Universal reporta en vídeo, la reunión de Gordillo con el Movimiento Magisterial Maestros por México, entre aplausos y vitores, les dijo que no se fue, estuvo detenida porque no tuvieron las agallas para defender, en el espacio que se debía, de una ley infame, opresiva y humillante, a los trabajadores de la educación. Solo así pudo el régimen callarnos. La profesora dijo que no permitirá que ningún gobierno, por importante que sea, vuelva a agraviar a Magisterio Nacional. Ante maestro del SIGNT, el bester Gordillo advirtió. Yo sigo siendo presidenta del Comité Ejecutivo Nacional. Lo que tiene Juan Díaz es la chequera de los maestros. ¡Gracias! 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 En el año 2023, 2018 acudan por dignidad en otra de las declaraciones de la profesora, exhortó a los integrantes de Movimiento Maestros por México que no acudan a ella por amor sino por dignidad, y por la oportunidad que tienen de ser los líderes del futuro de esa gran organización que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. También pidió rescatar al sindicato a través del voto secreto, cambio constitucional que se cambió en 2017 y que permita a los sindicatos, como el petrolero, votar sus dirigencias en secreto. ¡Presidente! ¡Presidente! El bester se despidió entre gritos de presidente, 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 de los maestros que la acompañaban. En esos últimos momentos, pidió rescatar la autonomía sindical. Vamos a su rescate, vamos por su reivindicación, vamos por el voto secreto y la pluralidad, por la autonomía y la independencia, dijo. Segunda vez la reunión significó la segunda ocasión que Esther Gordillo habla en público. Esto, luego de su reparación en agosto, en la que expresó con contundencia, soy inocente, recuperé la libertad y la reforma educativa se ha derrumbado. En dicha reunión, la profesora aseguró que fue un chivo expiatorio al que se le culpó de todo. Se dijo víctima de una persecución política, de acoso e injusticia, producto de un expediente basado en mentiras, y acusaciones falsas para verme culpable de algo que no cometí, aseveró. ¡Gracias!